Este es Arconzana da Silva, estos son los momentos de concentración. Vean ustedes que diferente cara la de Arconzana da Silva, vean ustedes la mirada parece perdida, eso es una cosa inconfundible, el piloto parece tener la mirada perdida, vean ustedes, él ya en ese momento ya no estaba con nosotros ahí en la pista, él estaba viendo la competencia, él está recordando cada una de las frenadas, cada uno de los cambios, cada una de las curvas del circuito, Arconzana da Silva está ya en la competencia, él está recorriendo, vean ustedes, él ya no ve fijamente a nadie, él está recorriendo la pista, cuantas veces la había recorrido ya desde el jueves cuando salió por primera vez detrás de los Ferraris, detrás de los Williams, cuando él empezó a tomar la pista, él está recorriendo su vuelta más rápida. Cuando le hablan probablemente responda, pero esto con una especie de reflejo, pero él vean ustedes, esta cuestión de la mirada es una cosa que siempre me ha interesado mucho, porque pues realmente como se puede separar un ser humano de lo que le rodea en ese momento, él ya no tiene a nadie junto a él, él ya está en lo suyo, él es el globo desinflado de que tanto hablaba Jackie Stewart. Aquí se pone en este momento la protección contra el fuego que lleva la cabeza, como les hemos comentado, vean ustedes, también se pone una protección en las manos, porque muchas veces el trabajo, sobre todo el trabajo que les representaba la pista mexicana por los botes que ellos tanto comentaban, les puede sacar ámpulas en las manos, el volante y la palanca de velocidades, así que se pone eso, después se pone sus guantes y esa es la única parte que queda descubierta del piloto una vez que está completo con el equipo antifuego que tiene. Se pone el casco, desde luego que lo hace con las manos y los guantes para podérselo abrochar y una vez que se lo abrocha, se pone los guantes y está listo para salir a la pista. Una reacción muy diferente, la de Ayrton Senna da Silva al momento de concentrarse, que la de Alan Prost que vimos hace un momento, diferente a la de Nelson Piquet, cada uno de ellos tiene la forma, la forma muy personal de concentrarse, de hacer esa autoevaluación que tú señalas y de preocuparse solamente por su automóvil, por la pista y por los enemigos a vencer. Todo el mundo alrededor, incluidas las cámaras, incluidos nosotros, incluidos los 80 mil espectadores en la pista, eso está de más en este momento. Los pilotos se concentran, están a punto de arrancar para la vuelta previa a la parrilla de salida y esto ya es para ellos el inicio de la carrera hacia el Gran Premio de México. Sus ayudas también y desde luego la comunicación que existe entre el director del equipo y el piloto, que será a través de ese aparato que nos mostró Héctor Alonso Rebaque, pues es lo único y son solamente palabras exactas, precisas, Alejandro. Mira, cada uno de los pilotos tiene la diferente forma de vestirse también, uno lo hacen de pie, se ponen todo perfectamente bien, incluso se ponen el casco y después se van al auto. Aquí entonces nada, Silva tuvo otra forma de vestirse, primero se puso el Nomex, todo lo demás y dentro ya del vehículo se acomodó la protección en la cara contra el fuego, posteriormente el casco y finalizó con los guantes, pero si es cierto, es ya el trabajo.